Subimos a España a la báscula y el resultado, alarma. Casi el 40% de los españoles tiene sobrepeso y más de un 20% obesidad. Son datos de la Sociedad Española del Corazón, que ha hecho un estudio basado en casi 4.000 personas de entre 25 y 64 años. Por comunidades basta con escuchar el acento de sus vecinos. Sí, y es zona de buen comer, a ver si lo entiendes. Claro que no, estamos todas rellenitas. Para saber en qué regiones hay más sobrepeso, Asturias y Galicia son las comunidades donde hay más obesos. En torno al 25% de su población lo es y más de un 24% de los andaluces. En el extremo contrario, Baleares, Cataluña y País Vasco. No necesariamente porque se coma mejor, sino porque son regiones donde se gasta más en comida. Las rentas familiares más bajas están asociadas a mayor tendencia de obesidad. La crisis económica quizá haya afectado más a Galicia y Asturias que a Baleares o como pueda ser Cataluña o el País Vasco. Los riesgos para la salud son conocidos. Va a favorecer el desarrollo de la hipertensión arterial, de trastornos metabólicos como la diabetes, etc. La receta para evitarlos, también volver a la dieta mediterránea y hacer un poco de ejercicio.